a través de una videollamada a quien es integrante, organizador de la fiesta del sol y del río en Valle María, que va a ser este fin de semana, una nueva edición. Ya estamos entonces en comunicación con uno de ellos, ¿no? Con Franco Roth, ¿es así? Franco Roth, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo grande de Valle María para toda la audiencia. Bueno, una nueva edición que tiene una cartelera espectacular, ¿no? Que tiene para todos los gustos, porque hay desde cumbia hasta música alemana. ¿Cómo idearon la cartelera? Bueno, sí, la décima edición, en la fiesta provincial del sol y del río, es un poco atípica en comparación con años anteriores. De hecho, es una fiesta que se suele realizar en enero, por una cuestión de la altura del río, no pudimos hacerla en la fecha estimada, tuvimos que postergarla. Y ahora la realizamos este fin de semana de febrero, el 3 de febrero, aunando también esta fiesta con otra de las fiestas que solemos hacer en nuestro complejo de anteriores camping, que es la fiesta de la cerveza, que es un poco más tradicional, un poco más típica de los alemanes del Volga. Entonces, por esa conjunción de las dos fiestas, es que tenemos una cartelera variada en géneros musicales, teniendo desde el género musical cumbia, con los príncipes, el brujo Ezequiel, y un grupo local, hasta música alemana, con maravillas alemanas, que, bueno, también para mantener la tradición y nuestras costumbres, también van a estar en el escenario. ¿A qué hora arranca todo, digamos, el espectáculo musical, más allá de poder ir a disfrutar el balneario y la playa durante todo el día? Sí, exactamente. Como vos decís, desde todo el día se puede ir a disfrutar del balneario, de la playa y las instalaciones. Y en el escenario principal, los números musicales van a estar iniciando a las 20 horas, abriendo el escenario, maravillas alemanas, por supuesto, para el público que quiera bailar y disfrutar. Y después ya hacemos una seguidilla de cumbia, con sacar del medio un grupo local de nuestra localidad. El brujo Ezequiel, los príncipes, y cerrando sentimiento cuartetero, estaremos terminando todo eso de las una de la madrugada aproximadamente. Así que eso es en los horarios estipulados para esta edición de la fiesta. ¿Y qué costo va a tener la entrada? Digo, aquel que va tempranito a la playa, digamos, ya se puede quedar, ya va incluido esto. ¿Entrás al balneario y ya te podés quedar a la fiesta o esa parte? Sí, lo que es la entrada general va a estar 2.000 pesos por persona. Solo el día de la fiesta, o sea, solo el día sábado. Sí. Así que la entrada general para mayores de 10 años es 2.000 pesos. Aparte de esa tarifa, los menores abonan una tarifa de 400 pesos, que es la entrada comuna al complejo. Y el vehículo se abona también, aparte, lo que es autocamioneta 1.200, las motos 800. Eso es lo que es la entrada general para esta semana de la fiesta del Sol y en Turismo. Bueno, y esto genera turismo también, ¿no? En Valle María, digo, hay gente que llega y ya se queda, tal vez, a después disfrutar el domingo. Sí, por supuesto, nosotros hoy ya estamos ultimando los detalles para la fiesta y estamos viendo muchísima gente que ingresa a acampar, que se puede quedar a acampar el fin de semana. Entonces ya están aprovechando de ingresar hoy y se quedan todo el fin de semana, buscando por ahí elegir alguno de los mejores lugares de la zona, del camping. Y, obviamente, el día sábado quienes terminan la fiesta y quieren quedarse a acampar también lo pueden hacer, quedándose hasta el día domingo y disfrutar todo el fin de semana en el complejo Daniel Atán. ¿Y cómo está hoy la playa, no? ¿Qué porcentaje tienen de río para utilizar, teniendo en cuenta, bueno, toda esta creciente que hemos tenido en los últimos tiempos? Bien, nosotros habilitamos el 12 de enero un sector de 120 metros aproximadamente de playa, con un doble bollado, un sector para niños, un sector para adultos. Y para este fin de semana hicimos una extensión de unos 50 metros más de playa que se están acoplando a lo que ya teníamos o con lo que veníamos trabajando las semanas previas. Así que también la altura del río, que está disminuyendo, nos permite hoy poder contar con una extensión más de playa para lo que va a ser este fin de semana, que dan altas temperaturas y que creemos va a ser una buena convocatoria de público que se va a estar acercando por la fiesta. Bueno, Franco, no puedo dejar de preguntarte por los juegos cerveceros que tanto están anunciando en el spot. ¿De qué se trata y a qué hora, no? Para poder ir a presenciarlos. Bueno, estos juegos son juegos recreativos, de entretenimiento, que se van a estar realizando durante la tarde, a partir de las 17 horas. También van a haber deportes en la playa, todo esto de participación libre y gratuita, para quienes quieran tener alguna actividad durante la tarde. ¿Pero de qué se trata? ¿Hay que tomar mucha cerveza? Bueno, no, precisamente se trata de consumir alcohol, porque tenemos en cuenta que también hay menores que pueden participar, pero sí tiene que ver con juegos que se hacen en el marco de las fiestas de la cerveza, que es la Pierre Fest. Esos juegos los volvemos a realizar y, bueno, la gente puede participar allí. Son juegos de estilo kermés que van participando en pareja y van participando y eliminándose las parejas hasta llegar al ganador, que obviamente el premio sí es en cerveza y en consumiciones de cerveza artesanal, que va a estar también cerveceros artesanales en el marco de esta fiesta. Y, bueno, los premios son sí cerveceros. Muy bien. Franco Rord, coordinador de turismo de la Municipalidad de Valle María, que sea un éxito, les deseamos lo mejor y, bueno, nos comprometemos a estar allí en la fiesta para llevarle después a los televidentes toda la cobertura del evento. Que tengas un gran día y un buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Y, bueno, recordar la invitación este sábado 3 de febrero, Fiesta del Sol y del Río en el Baniario Camping de Valle María. Los esperamos. Serán bienvenidos. Muchas gracias. Hasta luego.